Hola, ahora les voy a compartir una bonita puntada para realizar pétalos, yo aquí ya terminé mi tetera flor y ya le realicé a cada pétalo ya le hice tu puntada, vean, está muy bonita y muy sencilla, ahora vamos a pasar al muestrario para el paso a paso, yo aquí tengo la muestra del pétalo, que es pétalo ovalado, así, y se va a llenar el pétalo de manera horizontal, las líneas van a estar así, y con un segundo tono, yo lo llené con hebra doble, y en un segundo tono, con hebra doble igual, comenzamos pisando cuatro hilos, cuatro, y alzando cuatro, vamos a ir pisando cuatro hilos, y alzando cuatro, así comenzamos a la mitad del pétalo, alzando cuatro, pisando cuatro, alzando hasta llegar al contorno, nos regresamos de nuevo para hacer doble hilo, para comenzar el paso número dos, ya que realizamos las dos hebras, en el paso número dos, ahora vamos a alzar cuatro hilos, pisar cuatro, alzamos cuatro hilos, pisamos cuatro, alzamos cuatro, alzamos, y pisamos cuatro hilos, alzamos cuatro, pisamos cuatro, hasta llegar al contorno, de igual manera, me regreso del mismo lado, para comenzar el paso número tres, y aquí pasé doble vez, por el mismo lado, ahora el paso número tres, vamos a pisar dos hilos, vamos a pisar dos hilos, y alzamos cuatro, y alzamos cuatro, pisamos cuatro hilos, aquí alzamos cuatro, pisamos cuatro, 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 y alzamos cuatro, y alzamos cuatro, y acá alzamos los cuatro, vamos a pisar cuatro, cuatro, alzamos cuatro hilos, y así hasta llegar al contorno, aquí alzamos, ahora vamos a pisar cuatro hilos, alzamos cuatro, pisamos cuatro, alzo cuatro, y alzamos cuatro, y alzamos cuatro, ya que no tengo cuatro hilos, alzamos los que me sobran, y regreso por el mismo lado, para el paso número cuatro, en el paso número cuatro, vamos a realizar, otra vez el paso número uno, pisamos cuatro hilos, alzamos cuatro, pisamos cuatro, alzamos cuatro, pisamos, alzamos, pisamos, alzamos cuatro hilos, piso, alto, llego al contorno, me regreso por el mismo lado, para comenzar el paso número cinco. en el paso número cinco, vamos a alzar, alzar, dos hilos, pisar cuatro, alzar cuatro hilos, pisamos cuatro hilos, alzamos cuatro, alzamos cuatro hilos, alto cuatro, piso cuatro, alto cuatro, piso cuatro, y alto, las que me sobran, o alcance a agarrar acá, así, te va a ver la puntada, como escalera, acá empezamos, y acá ya va subiendo, y, paso de igual manera, por el mismo lado, para comenzar el paso número seis, en el paso número seis, vamos a alzar, cuatro hilos, pisaremos cuatro, alzamos cuatro, pisamos cuatro, alzamos cuatro, aquí ya va subiendo la puntada, pisamos cuatro, alzamos cuatro, pisamos cuatro, alzamos cuatro, y piso todas las que me sobran, y, de igual manera, paso por el mismo lado, para realizar, para pasar dos veces, así miren, ya va subiendo la puntada, también la pueden realizar, para, para hojas delgadas, y hojas mucho más gruesas, nada más de seguir la secuencia, se pueden realizar mucho más, más ancha la hoja, y, solo guiándonos, acá, para ir subiendo, en el paso número siete, vamos a pisar, dos hilos, alzar cuatro, pisar cuatro, alzar cuatro, pisar cuatro, alzar cuatro hilos, pisaremos, cuatro hilos, cuatro, alzamos, cuatro hilos, y pisamos cuatro, dos, cuatro, vean aquí, ya está subiendo, la puntada, así, hacia arriba, se comienza con dos, para que, vaya subiendo, alzamos, el asesino activado, debe de estar siempre aquí, alzamos los cuatro, acá pisamos cuatro, es como dos hilos, antes de éste, y dos hilos después de éste, para ir subiendo, dos, tres, cuatro, y termino de realizar esta, la otra parte, y les enseño, como comenzar, la otra parte, la otra mitad de la hoja, y aquí, para realizar, lo demás, sólo nos vamos a guiar, así, miren, aquí, piso cuatro, alto cuatro hilos, y aquí, alza cuatro, y piso cuatro, y aquí, estoy subiendo, y aquí, alzo 4 hilos vean acá ya está subiendo la puntada piso 4 hilos y alzo 4 vean piso mis 4 hilos y aquí ya no me va a alcanzar la hoja más larga nada más la voy a dejar así para realizar la otra mitad acá este es el primer paso acá ya hicimos el segundo paso entonces para hacer esta mitad vamos a hacer el segundo paso este sería como el primer paso de acá para acá y de aquí a la derecha entonces hacemos el segundo paso que es alzamos 4 hilos pisamos 4 alzamos 4 pisamos 4 así hasta llegar al contorno y ya haremos el paso número 3 4 5 6 7 hasta llenar el pétalo pues así era la puntada aquí ya no terminé porque ya la terminé en mi en mi diseño y así es como queda así vean está muy bonita a mi me gustó como quedó nos vamos a guiar por esto vean va a ser una acá con un nuevo esto queda así aquí no no es luego va este vean forma de un B y luego aquí no va aquí va este aquí va esto y va para hacia arriba como les dije la pueden realizar en pétalos pequeños para pétalos de nochebuena que viene delgadita acá nada más la pueden realizar acá en unos con el primero uno uno dos tres cuatro con unos cinco pasos ya realizan la pétalo de nochebuena o hojas o flores grandes así como esta y pues sería todo del video espero les guste esta bonita puntada es una puntada de relleno de tantas que hay más bien una de tantas que hay de estas puntadas bonitas pues espero que les guste y la realicen y gracias por visitar este tu canal de tantas que hay de tantas que hay